Un municipio que se sobrepone a la adversidad dejando atrás su pasado, recibe también esperanza gracias a las grandes obras que entrega el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, que les permiten proyectarse a un mejor futuro. Mejorar la calidad de vida de todos es la misión del mandatario de los antioqueños, quien en su visita al municipio hizo entrega a los sanluisanos de la segunda etapa del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, que llevará agua potable a 8.400 personas. La renovación y dotación del Teatro Ramón Eduardo Gómez y la recuperación física y financiera del hospital local, un logro que permitirá mejorar la atención médica de los más humildes. Antioquia Piensa en Grande, hace historia en el departamento. Gobernador Luis Pérez, cumple la palabra. Antioquia Piensa en Grande.